La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto que se aprecia en este video, ya que es requerido con fines policiales. El sujeto es de tez blanca, cabello corto, con textura gruesa y de una edad aproximada a los 30 años, y al momento de los hechos vestía una camisa de cuadros, pantalón claro y zapatos café. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.